Caminen hacia la escalera más cercana, no utilicen el elevador, caminen hacia las salidas más cercanas, atención, atención, atención. Por favor, el conteo de psicología aquí al frente. Es un sismo de 6.8 según el sismológico nacional. Cuyo epicentro está en Cualcomán, Michoacán, a 59 kilómetros al sur de Colima. Vamos a empezar a recoger información. Deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave. Deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave. Soy periodista, soy prensa. Estoy trabajando. Hací es un Senado. Antes de ir al mazo. Tuve que ser un reng Azure del departamento. Tuve que ser una revolución. Trabajar. 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 Tenemos un monstruo.